Víctorino Caichiro 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 La pilla, Hawa, yukuspa Suranay kima, chayalika muhti Ojo naikima, sechayda muhti Huwik chayuray la, Hawa, sias angki Huwik chayuray la, Pita, sias angki Así, por nuestros parajes, Mararani, Humanita, Yajafoni, Titisani, toda la vida Alwasan chaydi, muyoy ka muhti Kala wasaydi, upadimuhti Kipa chalaita, haptiri mangi Upa chaydi, tapatiri buspa Chayara muhti, eskai kura muhti Chayara muhti, eskai kura muhti Chukibambilay, kusot chalama Chukibambilay, kasat chalama Chukibambilay, kasat chalama Kipa chalama Kipa chalama Gracias por ver el video Gracias por ver el video